La situación que atraviesa la zona sur del país, donde diariamente se están realizando decomisos de droga tanto vía terrestre como marítima, llamó la atención de la empresa Business Alliance for Secure Commerce, o BASC por sus siglas en inglés. Ellos tuvieron una participación en Pérez Celedón para brindar apoyo y asesorías a las empresas para que eviten ser víctimas de este tipo de actos. En el país muchas cadenas exportadoras están afiliadas a esta agencia, pero ninguna de la zona sur. En forma general, todo el país hemos tenido la preocupación de la situación de la seguridad del comercio internacional, de las exportaciones en conjunto con Cadexco. Aquí, específicamente en la zona sur, por ejemplo, de las empresas certificadas BASC, que es relacionado con seguridad de la cadena logística, exportaciones y todo esto, en todo el país hay alrededor de unas 100 empresas, pero ninguna de este sector. Entonces, sí es un sector que tiene empresas exportadoras, que el objetivo es, bueno, irles trayendo el tema de la seguridad, ir gestionando esos riesgos, porque para nadie es un secreto. Que tenemos una amenaza real en el tema de narcotráfico, en el tema de contrabando también. La intención es atacar el flagelo de contrabando y cualquier tipo de actividad ilícita a fin de generar tranquilidad y sanear el comercio que en esta época se ve tentado por las drogas. Atacar los sectores, tanto autoridades gubernamentales como sector empresarial y juntos establecer un frente común para atacar el flagelo de narcotráfico, de contrabando, de actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque como país, todos y cada uno de nosotros como ciudadanos estamos interesados en que el país pueda relacionarse en un comercio sano, pero si nuestro comercio regular está siendo atacado por situaciones ilegales que va a llegar entonces nuestro producto contaminado a destino, entonces ese cliente que va a tener un problema con un contenedor ahí contaminado con algún tipo de sustancia ilegal, ¿qué van a decir? Posteriormente, no sabe que yo no te vuelvo a comer. Una de las principales amenazas es justamente la tentación que sufren los camioneros con grandes sumas de dinero a cambio de transportar mercancía ilegal. Es ahí donde las empresas deben estar bien asesoradas para evitar que la mala decisión de un chofer llegue a manchar el prestigio de toda la empresa. Mediante vía terrestre en Guaycarada y Golfito se han dado grandes decomisos de todo tipo de mercancía. Es importante que se elabore un proceso de selección de personal bajo criterios muy específicos para evitar inconvenientes. Lo importante que debemos implementar en las empresas es un proceso de reclutamiento y selección. Debemos buscar al personal idóneo, entiéndase también personal, aquellos que son subcontratados también. Debemos seleccionarlos con cuidado, debemos establecer algunos criterios y decir, bueno, yo le voy a pedir esta y esta y esta documentación, estos requisitos y de esa manera entonces yo voy a implementar un sistema de seguridad que me proteja. En caso de que esa persona se preste para esas situaciones, bueno, que yo pueda demostrar ante las autoridades pertinentes, ok, aquí está mi gestión, yo hice una debida diligencia y yo revisé, verifiqué y fue por decisión de esta persona en que participó en esto. A nivel de la zona sur, aún ninguna empresa se encuentra afiliada a VASC.